Ya se respira el ambiente festivo en Galvez y muchos son los que han querido hoy acompañar a su patrón San Agustín en el pistoletazo de salida a estas ferias y fiestas. Pues sobre todo muy animadas. Galvez tiene muchas virtudes, entre ellas la de saber divertirse, para luego trabajar con ahínco, con fuerza y apretando los dientes. Y ahora toca divertirse, toca bailar, toca disfrutar y en eso estamos. Y acompañando también a Galvez en su día grande diferentes representantes de distintas instituciones que resaltan la importancia de las fiestas en los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha. Y ahora todos los pueblos que celebran fiestas igual que Galvez, lo único que les deseo es que disfruten y disfruten con sus familias porque también es merecido unos días de descanso y ojalá todos los castellanos manchegos podamos decir el año que viene que estamos celebrando unas fiestas que han sido mucho más beneficiosas en tanto y en cuanto ha habido mucha gente que antes no tenía trabajo y el año que viene lo tenga y para eso vamos a seguir trabajando. Es el momento de desconectar aunque sea solamente durante unos días porque todo el año trabajando también merece. Que tengamos unos días, tengan los vecinos unos días de asueto para los políticos, no es descanso precisamente, es trabajo, pero bueno, es un trabajo que hacemos con gusto porque ellos nos invitan con gusto. Días festivos en Galvez que contarán con las más diversas actividades para que de ellas disfruten pequeños y grandes antes de comenzar un nuevo curso. ¡Gracias!